Después de abrirlas es como terminan, mira aquí Yo sé que ustedes sí se dieron cuenta ¿Por qué me he vuelto así? Hello nennies, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal Estoy súper emocionada, Dios mío, quiero llorar Yo soy llorona Al fin concedí un momento para grabar para ustedes Dios mío, bendito sea, gracias señor Y lo más emocionante de este video y lo que más me motiva es que Vamos a estar hablando de uñas Pero no cualquier uña, ya sabe Vamos a estar hablando obviamente de las uñas que prefiero usar Que son las Press On Nail Y que por cierto, hoy solo llevo en una mano Porque la otra la he guardado para enseñarles cómo me las pongo Y de pasadita contarles qué tipo de uñas pueden elegir Mejor dicho, explicarles Porque cada una es diferente, cada una tiene diferentes estilos Tiene diferentes gustos, diferentes manos también Obvio Y bueno, hoy les voy a estar contando sobre las Press On Nails básicas O sea, las que son Las que consigues en cualquier tienda En cualquier farmacia Pero tranquila, no te emociones Porque hay de diferentes calidades Y de muchos precios Dependiendo Del largo Del diseño Del tamaño De muchos factores que posiblemente no sepas Pero que para eso estoy yo para explicarte Así que quédate en este video Porque te va a interesar Y miren Nailies Estas son las uñas que tenemos ya listas para usar Y pues se las quería mostrar para que vean que así vienen Antes de que yo las use Así las empacamos Y pues obviamente falta el empaque final Pero estoy esperando Distinta, gerente, community manager, repartidora, embajadora, secretaria Creo que ya lo dije No sé Pero ella es la que se encarga de todo Yo solamente miro No, mentira Pero bueno Se las quería mostrar de esta forma Para que vean cómo vienen Y pues ya saben Y pues ya saben que después de yo usarlas Abrir esta bolsita Pues obviamente las pongo en mi bote No, no puedo comer Esta vez este bote pesa mucho Y pues me cogí un bote de galletas Y metí ahí mis uñas pensando que No tienen nada, tal vez ¿Qué está pasando aquí? Por Dios ¿Por qué me he vuelto así? Pero es que me encanta tenerlos así Y miren Así puedo coger, no sé, tal vez 10 Y digo Sí, estas son las que me voy a poner hoy Y no, por Dios ¿Qué tal combinación? No, es broma Lo que sí es que Yo las tiro acá Y después las elijo Las voy viendo Las limpio Obviamente Y les quito la pegatina O el pegamento que queda Pero un momentito por favor Si todavía no te has suscrito a este canal Y te encantan las uñas Quieres cuidar tus uñas naturales Quieres saber un poquito más de belleza Un poquito más de Cositas de la vida De mamá Chisme Y diversión Obviamente Pues te invito a que te suscribas Y actives la campanita Para que no te vayas a perder Un solo video Mío Y de la gerenta Obviamente Que ya saben quién es Y si no lo sabes Pues te dejaré por aquí unos videos Para que la vayas conociendo Y pues Sin más Claro Vamos con el video Y ahora sí nenis Después de haberles mostrado Cómo vienen las press on nails básicas Obviamente tienen que saber Todo lo que necesitan Para poder aplicarlas correctamente Para eso tienes el kit de preparación Y aplicación Donde encontrarás Empujador de cutícula Lima Buffer Pañito Pegatinas Y pegamento Aunque creo que no puse el buffer Por Dios Pero mejor te enseño el procedimiento Y cómo pegar correctamente tus uñas Tres días después Bueno como ya saben Una de las cosas por las que uso Press on nails Es porque puedo llevarlas Con pegatinas Muy aparte de poder usar pegamento Pues yo las llevo solamente Por un rato Por un día Por unas horas Ya sabes Por el baby O también porque tengo que cocinar Limpiar, ordenar Etcétera Y además así puedo reutilizarlas fácilmente Por eso me encantan Y también porque son muy prácticas Y fáciles de aplicar Así que antes de aplicar Siempre debes hacerle La preparación previa A tus uñas naturales Limándolas Un poquito solamente Con el fin de abrir canales de adherencia Para que el pegamento O la pegatina Se peguen mucho más Y mientras ves como lo hago Te voy contando Sobre las press on nails básicas Que son estas que voy a usar Y que como te decía Puedes encontrarlas en cualquier lugar Porque ya vienen listas O sea ya están prediseñadas Con los colores definidos Etcétera Y aunque yo prefiero las de gel Las que son hechas a mano Con acabado de salón Donde puedo elegir el tamaño Diseño, color, etc Pues de igual manera Uso estas que son las básicas O sea las flash Y obviamente las que yo uso Son de muy buena calidad Ya las he testeado No se rompen Y me duran muchísimo Pero ahora sí Después de haber limado Lo que te recomiendo Es pasar el buffer O sea pulir tus uñas Para quitarles las asperezas Y después de hacer esto Quitamos el polvo Y todos los residuos Que puedan quedar Con este pañito de alcohol Que también viene incluido En el kit Y como habrán visto Yo no usé el empujador De cutícula Porque realmente No lo necesitaba Pero si tú lo necesitas Pues te recomiendo Que lo hagas antes de limar Y ahora sí Mis uñas quedaron listas Super limpias Y preparadas Para poder aplicar Correctamente Las press on nails Que por cierto Ya las tengo listas Con las pegatinas Pero antes obviamente Tienes que medir tus uñas Para que sepas Cual encaja correctamente A tu uña natural Y ahora lo único Que queda es pegar Quitas la capita protectora Y aplicas Y mira Están super fuertes No se va a salir ninguna Por nada del mundo Así que tranquila Porque mientras hayas Hecho correctamente La preparación Previa a tus uñas Ya sean con pegatina O con pegamento Van a durar Así que puedes sentirte Muy tranquila De usarlas Y llevarlas Ya sea por horas O por un día máximo Y si no te basta con eso Pues mira mis videos Donde tengo todas las pruebas De resistencia Que les hemos hecho A estas pegatinas Y si por ahí No quieres llevar pegatinas Y quieres llevar pegamento La preparación previa Es la misma Pero claro Ya sabes que con pegamento Duran mucho más Y ahora sí Para darle el toque final Voy a aplicarle Unas gotitas de aceite Para hidratar mis cutículas Yo estoy usando aceite de argán Pero puedes usar también Aceite de oliva Aceite de coco De almendras O de bebé Que ya sabes que me encanta Y hacemos unos masajitos Para que queden súper suavecitas Y obviamente se vean hidratadas Pero quisiera saber tu opinión Así que déjame un comentario Dale un like Y cuéntame Qué te parecieron Y así quedaron mis uñitas Súper bien pegadas Y si no les basta con eso Pues miren Escuchen Ay no Dios mío Ahorita van a decir Que con quien me estoy peleando Acá arriba Miren lo lindo que se ve Y no solo eso Sino que Duran muchísimo Espero que les haya quedado Muy claro Uy ahora que me dan cuenta Miren 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 Yo sé que ustedes Sí se dieron cuenta Así que Díganmelo en los comentarios Por Dios Si yo soy la única ciega Que no vio No son el mismo color Esta es más clara que esta Dios mío Me estás rayando La vista o qué Que estas uñas Serán mucho más claras Que estas Miren Miren Por Dios Bueno nenes Yo me quedaré así Con las uñas de dos colores Pero no importa Ya hemos llegado Al final del video Y espero que les haya gustado Hayan aprendido un poco más Y pues nos estaremos viendo En el siguiente Así que no se olviden De darle like De compartirlo Si es que a alguien más Le interesa Y pues de comentar mucho De dejarme saluditos Porque a todas Les estaré respondiendo Si es la primera vez Que pasas por aquí Pues obviamente Suscríbete 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 Activa la campanita Y pues se aman las uñas Mucho más No te pierdas Ni un solo video Chao Yo sé que ustedes Sí se dieron cuenta Y si no Pues díganme Si se dieron cuenta No Espero que les haya gustado